revisando el vídeo anterior me di cuenta que faltó algo en esta pieza fíjense en la anterior rueda que hice hice las perforaciones y aquí no las hice ya entonces faltó esa operación para lo cual vamos a seleccionar esa superficie crear bocetos vamos a colocar un punto y ese punto va a estar a dónde está eso aquí la distancia entre centros de las perforaciones 70 lo tanto del centro del centro de la pieza al centro de la perforación hay 35 entonces desde aquí hacia arriba o hacia el costado 35 entonces y 35 y en x cero perfecto y ahí está el punto hecho y luego me voy a modelo 3d esto es no es un agujero es una rosca métrica 4 con 15 de longitud total y 12 de longitud roscada entonces digamos en el programa que queremos un agujero pero el cual va a ser una rosca un agujero roscado es plano ya no tiene asiento no tiene avellanado ni nada va a ser una rosca métrica iso de diámetro 4 métrica 4 y el paso es 0.7 y el paso normal y no es pasante sino que es hasta una distancia cuál distancia como indica aquí 15 total 12 longitud roscada aquí me dice 12 ah me arroja error porque aquí es menor entonces 15 ahí sí ya me arrojaba error porque la longitud roscada era mayor que la longitud total ya y la terminación es en punta o plana y ahí está ya entonces la operación 12 longitud roscada 15 total en punta aceptar aquí también yo puedo cambiar el sentido de la rosca ya a veces la rosca zona mano izquierda es decir apretan al revés y sueltan al revés que es el común de las de los tornillos o roscas también se puede especificar eso aquí en el programa pero cuando es rosca a la izquierda se especifica aquí en el dibujo ya en ninguno caso hemos visto aún eso más adelante tal vez y tengo la operación y tengo que hacer un patrón circular con lo que les decía antes cuidado con seleccionar ah no me toma la operación voy a girarlo un poco ahí ahí me lo tomó esa operación respecto a este eje de rotación cuatro veces aceptar ya y ahí está terminada la pieza olvide mencionarles que existe una forma de verificar si han seguido correctamente todas las indicaciones dadas para la elaboración de esta pieza de esta rueda si yo me voy a archivo aquí donde dice y properties en la pestaña que dice propiedades físicas yo le puedo asignar material acero por ejemplo y me va a dar la masa del objeto a partir de la densidad del material entonces en este caso si esta pieza estuviese hecha de acero tendría una masa de 6.575 kilogramos poco más de 6 kilogramos y medio si fuera en el acero inoxidable su masa o peso como decimos nosotros sería de 6.7 kilogramos .701 o correctamente 6 kilogramos y 701 milésimas bueno entonces para que ustedes comprueben una vez que tengan hecha la pieza se van a archivo properties y las físicas si le colocan acero tendría que darle ese resultado si le colocan acero inoxidable ese resultado si el valor coincide es que hicieron todo bien y ambas piezas tienen la misma masa la masa se calcula a partir del volumen bueno jóvenes eso sería todo practiquen vayan a clases así que están y hagan todas las dudas que vayan surgiendo ya pueden hacer dudas a través del foro de Moodle o en las clases eso que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien